Miguel. Eso, buena, en los tiempos. Carmencita. Igualmente. Ashley. Javi. Dani. Buenas, Roberto. Ani, a los años. Buenas. Buenas, Marco. Buenas, Ani. Ani. Chicos. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, José? ¿Todavía? Buenas, Henry. Buenas, Gaini. Bienvenido, Max. Gracias, Beto. Gusto verte. Guay. Aldo. Hola. Buenas, Daniel. Carmencita. Mariales. Gracias. Miguel. Clau. ¿Te haces? Sí, gracias. La cosa es fácil. Buenas. Hola Max, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Ashley Hola Hola Buenas Roberto Buenas Miguel Buenas Willy Buenas Marco Buenas Clau, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Mariale, Clau Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas, Miguel ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, gracias, no te había visto loco gracias tíbeto bueno bueno charlie si bueno charlie igualmente bueno carlita tan tarde bueno bueno charlie bueno ha 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 ha